Ya no te siento enamorada Sé que has perdido el interés De aquel volcán de amor no queda nada Y has cambiado tu forma de ser Y la furia pasional que un día me diste Hoy es solo una gestión estimulada Una falsa contingencia es nuestra vida Un contrato ya firmado y nada más Y ahora si me quiero ir El buen migrar Tu frío de cristal ya no me hace feliz Sé que hallaré en poco tiempo un buen querer Y te puedes quedar con todo lo que ya te di Si no hay amor que puedo hacer No hay que insistir de olvidar Buscando quien me quiera más Han competido por ahí Porque la furia pasional que ayer me diste Fue tan solo una ilusión sin llamarada Una falsa relación fue nuestro amor Una triste mascarada y se acabó Cuando no hay amor no queda nada Hoy por fin he comprendido Ella no estará conmigo Buscaré otro querer Cuando no hay amor no queda nada Ya no será como antes Termino la mascarada Me olvidaste para siempre Ya que no te importa nada Cuando no hay amor no queda nada Yo que tanto a ti te quise Yo que nada te negaba Y esa furia pasional No pensé que terminara Cuando no hay amor no queda nada Mañana me iré amor mío Esta noche no la paso contigo Tendrá que vivir sin ti Sin tu cariño Cuando no hay amor no queda nada Sufrimientos que perduran Y a la vez tienes la duda De que vuelvas a querer Cuando no hay amor no queda nada Yo te quise con locura Y ahora vivo en amargura Por tu falso proceder Cuando no hay amor no queda nada No queda nada sin ti Fue gestión disimulada El amor que tu me dabas No queda nada sin ti Fue un contrato firmado y nada mas No queda nada sin ti Yo que tanto a ti te quise Y tu no me quisiste a mi No queda nada sin ti Tu te vas a arrepentir Yo te lo prometo a ti No queda nada sin ti Ya es muy tarde mami Yo te voy a dar mis amargura Yo te que paso a ti Yo te ban а Yo te digo a ti ¡Gracias!